El hijo, aquí y ahora, libre y conscientemente, hacer lo que tenga que hacer para firmar la paz con mi naturaleza esencial, convirtiéndome en la persona que quiero ser y viviendo la vida de anhelo en armonía con el resto de la vida en la tierra, porque sólo habrá paz con la madre tierra si estoy en paz. Así es. ¡Gracias!